No, no, no... ¡Toma! ¡Ay, no le di! Mierda, ahí uno de coges. ¡Toma! ¡Ale! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Movimiento enemigo! ¡Aquí! ¡Movimiento enemigo! ¡Aquí! Uy buenisima ¡Me vieron! Muerto ¡Hazela! Muerto 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 ¡Ah! ¡A los 3! ¡Jejeje! ¡Alzante granada! ¡Los definidos para la enfermedad! ¡Los disparados para el y board! ¡Los disparados para la enfermedad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡1-1! ¡Solicito de consiguiente! ¡Uniar a la voz! ¡Sale granada! ¡Bien libre! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Lo ha traído el pe... ¡Toma, puto! ¡Esté más fóquen libre! ¡No! ¡Uuuuy! ¡Apunta bien! ¡Zúmbate! ¡Ráscate! ¡Ah! ¡No le vi! ¡Le tapé el pe... ¡Ah! ¡Sabe, Dios! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Pieca, puto! ¿Qué están acá estos dos? ¡A los dos son caperos! ¡Dijo el pe... ¡1-1! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Sistema propia en línea! ¡Uy, atrás! ¡Toma, puto! ¡Bienísima! ¡Bien! ¡Recargue, poquita, recargue! ¡Bien! 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 ¡Zwerga! ¡No tengo munición! ¡Está confirmada! ¡Oh, oh...! ¡No, no, no, no! ¡Ya la guío, se la guío! ¡Aj, Sí, a mí también fue bien. ¡Sí! Me aparecen en todos ahí. ¡Uh! ¡Recarga papito! ¡Recarga! ¡Uy! ¡Están en A! ¡Ve ese botón! ¡Aaah! ¡Carajo! ¡Sistema propia en línea! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Les pisamos! ¡Ya, ya, ya! ¡A mi paro no tocan! ¡Jejeje! ¡Gracias! ¡Vale, espupo! ¡Tenemos en línea! ¡Nada, verguisito! ¡Está frito! Uy, que en la gaza. Cárcate. Aaaaah, detrás. Me ha caído el palito. Me ha caído el palito. Me ha caído el palito. Aaaaah. Me ha caído el palito. Me ha caído el palito. Me hice una fiesta aquí. Estuve avanzado. Me ha caído el palito. Así no tengo munición. Estoy recargado. Está ahí. Está ahí. Está confirmado. Me sentí como el... Un qué. Un qué. Un qué. Estuve aquí en la radio. Sí. Esa partida si no fue el atlet. Aaaaah, pinche. Un qué. Un qué. No está muy grande. Es que si no es de esa arque clase, el mojito es de listos. Sí. Ya saben que no es de listos. Listo. No lo lograste el final. Pobre hombre Y después es que con el UAV No pueden ni salir No todos sabemos Pobre hombre , cedeciso Buen vez Uy ese es Cesar Hay un bien de menudo ¡Detocando! ¡Venidia! ¡Quítate! ¡No! ¡Enemigo abatido! ¡Viene! ¡Fuego! ¡¡Minanza centralizada! ¡Venidia! ¡Lanidio a los cargadores! ¡Gracias! ¡Estoy cúmparo! Ooooooh! ¡OHHHH! 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 ¡No hay nada, no hay nada! ¡Ugh! ¡Necesito curarme! ¡NOOOO! ¡Que pague! ¡Multo de grande! ¡Y esta que este está bien! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ya está bien! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Recargando! ¡Aquí viene! ¡Uhh! ¡Buenísimo! ¡Uhh! ¡Me mame! ¡Granado! ¡Me mame! ¡Eso! ¡Grabos! ¡Cresando granada! ¡Granado! ¡Las escuelas! ¡Ningüe! ¡No habis! ¡Granada! 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 ¡Adiós, brother! ¡Aaah, esto ya! ¡Aaah, esto ya! ¡Fuera! ¡Me... te esperas! ¡Buenas sonido! ¡Ratando el éxito! ¡Aaah, esto ya! ¡Fuera! 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 ¡Diseminado! ¡Retalgazo! ¡Fuera! ¡Jajajaja! ¡Puto! Misión cumplida. ¡Buen trabajo! ¡Fuera! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy aumento! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso